Y nos vamos con esta cumbia para toda la gente de Oriente Este es tu cumbia, dice Este es la cumbia poniente, este es la cumbia latina Este es la cumbia valiente, este es la cumbia latina Hay lo importante Colombia para el Japón y la China Este es la cumbia valiente, este es la cumbia latina ¡Hueva allá, hueva allá! Donde se toca una cumbia, es tu guanaco presente Donde se toca una cumbia, es tu guanaco presente Ahí la baila todo el pueblo, y la baila el presidente Ahí la baila todo el pueblo, y la va a ser presidente Este es la cumbia pariente, este es la cumbia latina Este es la cumbia pariente, este es la cumbia latina ¡Una jugo, estamos viniendo! ¡Puro movimiento, puro movimiento, puro movimiento! Este es la cumbia pariente, este es la cumbia latina Este es la cumbia pariente, este es la cumbia latina ¡Una jugo, puro movimiento, puro movimiento, puro movimiento, puro movimiento! ¡Muévete, flaco, muévete! ¡Así, así, así, así! Ahora seguimos Con aquel que le robaba las gallinas a mi mamá Al que le decía Amarrate el bloomer, María Esta va para el chele ¡El hijo azul! ¡Dice! ¡Ay, hijo azul! ¡Ay, hijo azul! El hijo azul era un muchacho, el hijo azul Hijo de doña Susana, el hijo azul Ese chico era muy malo Pa' levantarse temprano Dice que nació cansado el hijo de su No tenía ni un amigo el hijo de su ¡Ni uno! No tenía ni un amigo el hijo de su Con el nadie se juntaba Porque todo lo robaba Tenía diez uñas muy largas el hijo de su ¡Hijo de su! ¡Hijo de su! Tenía diez uñas muy largas el hijo de su ¡Hijo de su! ¡Hijo de su! Tenía diez uñas muy largas el hijo de su ¡Era mañoso el condenado! ¡Ay, hijo de su! Le gustaban las muchachas el hijo de su Le gustaban las muchachas el hijo de su Le gustaba gastar feria al hijo de su Le gustaba gastar feria al hijo de su Y la feria que gastaba no sé dónde la agarraba Porque nunca trabajaba el hijo de su Y hueso, y hueso, le gustaba gastar feria al hijo de su Y hueso, y hueso, le gustaba gastar feria al hijo de su Le gustaba ir al baile al hijo de su También bailar le gustaba al hijo de su Y el rebaile de tacuache lo bailaba con apache Ya no estaba pa'l guarache el hijo de su Y hueso, y hueso, ya no estaba pa'l guarache el hijo de su Y hueso, y hueso, ya no estaba pa'l guarache el hijo de su Hueso, y hueso, y hueso, y hueso, ya no estaba pa'l guarache el hijo de su Nambe Chele, era condenado el hijo de su Mañoso, le gustaba gastar feria al hijo de su Como que era mi primo Ahora nos vamos con esta canción sabrosa Para Mariela La parrandera y dice Sobaquiao, 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 sobaquiao Yo no se que le pasa a Mariela que el trabajo ya no le interesa Yo no se que le pasa Mariela que el trabajo ya no le interesa Si la mano le duele la muela también los oídos ya está la cabeza Si la mano le duele la muela también los oídos ya está la cabeza Y suave patria Sobaquiao, sobaquiao, sobaquiao Y suave patria Y le encanta parrandear con los guanacos Sí, en el Rijón Latino Ya no quiere hacer la comida Ya no quiere barrer ni trapear No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni trapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Camarona, pues focame al chaparro Porque tiene su canita de bailar Pero ella lo que le gusta es pa' randear Muevete mami, muevete así Así, 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 así En el acordeón Haile Guevara Desde Morazán, papá Ahora sí, estamos en el ombligo De la primera hora de la cumbiamba Y vamos a presentar Ándale, usted es el señor de la pisa Señor, señor La pisa, la pisa Y yo le respondí, ¿cómo? Ándale